bueno ahora ya está y ahora lo que sigue es voy al piso 1 ahí lo tenemos y ahora en el siguiente voy a revisarme a la planta baja esta lo voy a copiar y en la planta de arriba voy a pegar control v clic por fuera se copió en la misma posición pero me parece que gira voy a poner las líneas guía líneas guía una para acá a ver la pongo al centro no se deja ver veamos esta línea guía la voy a borrar necesito colocar una línea guía al centro entonces a ver busco el centro y está aquí ahí está ahora la otra línea guía igual al centro ahí está y ahora una de estas lo que es esta esta lo voy a girar control e control e tomo la intersección ahí está shift y para abajo y ahí está y ahora revisemos ahí está perfecto y en la que sigue este es el estamos en el piso de origen uno voy a la alzado este ahí está y ahora la contraparte de esto le doy clic derecho donde dice girar copia control z es que no no fue seleccionado lo que seleccioné fue el hueco miren tengo que darle clic aquí justo en la cara de la estructura compleja y ahí está la otra parte vamos y ahora esto lo voy a componer porque le vamos a poner el piso de origen en dos y aquí la altura va a ser tres cincuenta ya está vemos como se ve y si está complejo el edificio porque tiene bastantes cosillas ahora vamos a hacer esto más rápido primero que nada voy a copiar los pisos porque esos pisos primero los dejé un poquito afuera deben estar totalmente apaño de la columna no precisamente los de la planta baja sí porque esos están al ras del piso el que sigue esto lo voy a copiar control lo voy a copiar lo voy a colocar aquí arriba fíjense como aparecen unas marquitas en la línea punteada esas marquitas es el nivel del piso ahí lo voy a pegar selecciono de nuevo el forjado y ese forjado como fue copia se va a quedar en el mismo piso de origen aquí le voy a poner piso de origen 1 y la altura le vamos a poner aquí 0 ahí está ya quedó este es el primer piso bien voy al piso 1 bueno al mapa de proyecto donde dice pisos clic derecho definiciones de pisos no en editar elementos por piso ahí y seleccione el tipo de elemento voy a deseleccionar todos únicamente voy a seleccionar el tipo de elemento de forjado el de muro se quedó seleccionado lo voy a deshabilitar y aquí tengo varias opciones una que dice copiar cortar y borrar voy a ocupar la de copiar y voy a copiar todo este piso en todos los demás pisos ok ok boom dependiendo de la potencia de su computadora lo tiempo que va a tardar pero pues ahí está miren como no funciona el asunto porque en el siguiente piso cambia entonces lo que tengo que hacer es el que sigue estoy en el piso 1 vamos al piso 2 en el piso 2 es así ahora forjado clic en la barra espaciadora me va a reconocer las líneas de referencia entonces las voy a apagar ahora ya no ahora ya aparece solamente el contorno barra espaciadora varita mágica clic dentro del contorno de estructura compleja y se crea el forjado ahí está a veces es bueno y a veces no les digo porque porque cuando reconoce los elementos que lo están conteniendo este también reconoce los hotspots y vean como se crearon aquí un montón de hotspots y eso es bueno por la velocidad pero es malo porque después esto me puede acarrear problemas de precisión sobre todo cuando estamos trabajando en modelos que se tienen que construir entonces esto lo voy a omitir si me gusta mucho ocupar la barra espaciadora para no trabajar tanto pero aquí mejor hago la talacha y lo hago manualmente ahí está y aquí me equivoqué cancelar va de vuelta empezamos con este luego este si a veces es cuestión ya de decisión cuando no tenemos tiempo pues si es agradable ocupar la barra espaciadora pero cuando estamos trabajando con esos elementos ese detalle existe entonces se te generan muchísimos puntos de pues hotspot y luego esos vértices cuando estás editando se te hace una tormenta en un vaso de agua entonces preferible mejor hacerlo así en la antigüita total no es mucho tiempo porque se le dedica esto con uno que hagamos es suficiente ya vieron que se pueden copiar en los demás pisos y pues la idea no es sufrir tanto en este tipo de edificios el concepto es crear un edificio de tipo y ese edificio de tipo lo multiplicamos tantas veces sea necesario en el resto de niveles y podemos ocupar la opción que ya vimos hace rato entonces ahí va esto va a ser relativamente rápido ahí lo tenemos en sí si se dan cuenta tenemos un prototipo que maneja pues vamos a a tener este nivel de base este y este que sigue que se ha girado estos dos estos dos este piso sería este y este ambos son los que se van a repetir este en los pisos que van son por así decir serían los pares y el otro que serían los impares lo mismo con la estructura compleja esta estructura compleja si la copio se va a repetir en el que sigue de los pisos que corresponden a este y esta va a ser lo mismo en los pisos que son los nones los pares estos pares y los otros son nones ¿por qué pares? porque este es el 1 este es el 0 este sería el 1 sería impar perdón y este sería el 2 sería los pares entonces vamos a ver cómo hacer la copia rápido me voy aquí de vuelta a las definiciones de pisos antes de definición de pisos dice editar elementos por piso ahí tengo ahora seleccionado el forjado y del piso que quiero copiarlo es del piso el 0 ¿no? sería el piso 1 sería al 3 al 5 al 7 al 9 al 11 y así me voy todos los impares le doy ok y ahí está ahora es otro piso le doy bueno este es el piso 1 el otro es el piso 2 editar elementos por piso sería ahora del piso 2 al 4 al 6 al 8 al 10 al 12 14 16 y 18 ahí está lo mismo vamos a ver con la estructura compleja entonces vamos a seleccionar aquí piso 1 igual de vuelta pisos clic derecho editar elementos por piso lo pude haber hecho de un solo paso lo que hice fue hacerlo por prueba voy a seleccionar la estructura compleja y eso es lo que voy a copiar y del piso que quiero copiar es del piso 1 y va a copiarse en el 3 el 5 el 7 el 9 el 11 el 13 el 15 el 17 el 19 no porque ya es la azotea y aquí se va a demorar un poquito los voy a repetir eso va a depender de la geometría que tenga y también de su máquina entonces téngale paciencia porque si lo hacen ahí está y ahora seleccionamos el piso 2 y nos vamos al 4 al 6 al 8 al 10 al 12 14 16 y 17 y ahí lo tenemos listo ya quedó terminado el último va a necesitar una copia extra creo que no a ver que pasó ahí hay una cara para que no copie y es que este este también igual tiene su réplica abajo entonces ahí no se falla que es este a ver este eso son del piso 0 piso 0 también los tengo que copiar eso es igual 0 se vería al 1 al 2 3 así va así va pero desde este clic derecho editar elementos serían los del piso 0 se van a copiar se van a copiar en el 1 el 3 el 5 el 7 el 9 el 11 el 13 el 15 el 17 el 4 va de vuelta definiciones perdón es en copiar editar elementos por piso el del piso 0 va en el 2 4 6 8 en todos los pares listo ahora si ya quedó y ahí lo tenemos ahí está ya todo el edificio se dieron cuenta pues si tiene digamos una hora y fracción pero ya modelamos la estructura principal ya el resto sería obviamente crear el pues todo lo que conlleva en sí el pues el proyecto pues falta mucho todavía porque faltan pues el núcleo de las escaleras la parte que corresponde a los este pues a las a las habitaciones etcétera las columnas que faltan etcétera entonces ya aquí ya va a depender entonces de ustedes que le terminen el se termina aquí el modelo lo que quería mostrarles era más que nada era el proceso para crear en sí la estructura general para que vieran como ocupar la herramienta de su estructura compleja y tenerlo ya de referencia para trabajos que puedan ustedes efectuar aquí la técnica pues obviamente que es pues es laboriosa hacia cierto punto pero depende también igual la táctica que ustedes tengan aquí por ejemplo tuve que generar perforaciones aquí de manera individual por así decirlo de ambos lados del edificio pero hay otras perforaciones que se fueron generales miren que atravesaron de extremo a extremo cuando trabajamos con estructura compleja pues podemos editar en 3D fácilmente los nodos de los orificios y instruirlos para que sea más fácil entonces pues para a mí se me dificulta menos trabajarlo en planta digo en 3D que en planta porque aquí tengo un mejor dominio de cómo quiero que se vea ahí está si podríamos ocupar también igual a ver vamos a ver el resto de fotografías del edificio esta es la vista que tenemos del edificio y esta es la que tendríamos nuestro algo similar voy a prender aquí la opción de modelo blanco y ese ve mejor y vamos a ver voy a salir de pantalla de pipeta y ahí tenemos el resultado ventanas esconder paletas y bares de herramientas ahí está y ahí tenemos aquí la fotografía y tenemos la vista 3D como nos quedó aunque ya pues cuestiones de espesores tendríamos que ajustar de inicio cualquier espesor que se necesitaba aquí yo comencé con un 1 en cual que yo espeje se dan cuenta que me quedó un poquito más grande eso sería cosa nada más de arreglar el volumen la técnica sigue siendo la misma ok bueno pues aquí concluyo este tutorial lo voy a dividir en tres partes para que no se les haga tan pesado y lo voy a subir a mi canal de youtube ahorita el video está en tiempo real y sin cortes en facebook también lo voy a dejar ahí colgado por cualquier persona que lo quiera revisar también en facebook aunque en el youtube se ve mejor y pues aquí concluimos el tutorial vamos a ver ahora si hay preguntas si quiero usar el espesor de esto con un clic clic derecho gotero al gotero clic sobre el elemento controla se seleccionan todas las estructuras complejas y voy a ver aquí las barras de herramientas y en las opciones del espesor del objeto le voy a poner aquí por ejemplo .50 que era lo que tendría que tener porque las columnas tienen .50 trabajar en lo que y y dice aquí genial ok debería todo debería ser subido a youtube si todo se sube a youtube nada más que algunas pues veces se tarda un poquito en subir los videos no se sube de manera instantánea pero generalmente no pasa de un día perfecto entonces aquí se queda el tutorial y les voy a subir también igual el modelo para que lo revisen lo verifiquen y les sirva de ejemplo para posteriores trabajos perfecto entonces el siguiente modelo que me pidieron que revisara lo tengo en la página creo que es una estructura de se ubica creo que en Japón es un edificio que es a base de estructura compleja de estructura compleja no de muro cortina y eso también igual es interesante aunque lo tenía pensado hacer otro que es el de la casa PR34 que desde cuando estoy que lo hago y no lo he hecho ahí está también es la base de estructura compleja eso está más sencillo pero combina la estructura compleja con lo que sería el muro cortina entonces se me hace interesante para para ponerlo de ejemplo para un siguiente video y me propusieron otro creo que fue en un canal de youtube vamos a ver es como una como un edificio que tiene varias aristas está veamos es este se llama Prada Tokio es el edificio Prada Tokio este deometosando y Herzog ahí está es Herzog también Prada Aoyama se llama y aparece la foto no no se este veamos si alguien tiene me gustaría que tuvieran las plantas o los planos si los pueden tener a la mano mejor este esta forma se resuelve con el muro cortina y con paneles personalizados y estructura personalizada entonces este hay unos videos de de graphisoft donde pues creo que es un centro deportivo o algo así que ahora a colación de la versión 22 hicieron un video para demostrar como se podría modelar y es algo similar se dan cuenta aquí esto se forma como de burbuja y esto lo pondríamos a hacer con forma y emplear esos marcos para esos paneles para generar esta estructura entonces lo voy a tomar en cuenta si lo voy a hacer porque si esta interesante aunque si se dan cuenta creo que la estructura aquí se alcanza a ver tiene aquí es una estructura metálica y gira y eso le da un poquito más de complejidad al asunto aunque lo voy a estudiar van a hacer ahí muro cortina van a hacer igual las vigas el perfil complejo vamos a ver varias cosas en ese modelo bueno pues lo dejo pendiente y los que siguen pues es este la casa PR y el de prada Tokio de Gerson este si tienen alguna otra propuesta de otro edificio que podamos modelar para hacer ejercicios pues bienvenido entonces nos vemos en el siguiente en vivo y estoy llevando a cabo un curso con unos compañeros que me hicieron favor de contratarlo es un curso acerca del cálculo en archicad utilizando lo que es el menú de cálculo y utilizando igual los listados entonces si alguien quiere apuntarse todavía vamos a pasar para la segunda clase y las clases las estoy subiendo también igual como un video privado para que lo puedan después ver con calma entonces si alguien quiere animarse les voy a dejar igual en la descripción el link para que se suscriban este la verdad es interesante porque a través de ese menú pues podemos obtener resultados de cuantificaciones más detallado y personalizado entonces el que quiera aprender a cuantificar de manera detallada pues ahí está una opción bueno pues nos vemos entonces y gracias por estar pendientes de los videos hasta luego vamos a